Hola, hola, les habla la Biblia del Fúrgol. Del Fúrgol en este video vamos a hablar de Rueda, una oportunidad desperdiciada y de lo lindo que sea esta pizarra. Como siempre les recuerdo que voy acá sin pauta, sin edición, sin teleprompter, grabando todo desde mi celular y hablo así un poco lento para poder conectar una idea con la siguiente sin hacer largas pausas o quedarme en blanco. También les recuerdo que a algunos de ustedes les gusta o pueden observar el video en velocidad 1.25 y así pareciese que hable un poco más normal. Entonces, ¿por qué decimos que Rueda tuvo su oportunidad y la desperdició? Por lo que habíamos dicho en un video anterior de que cuando él juega está obligado a jugar con Medel de central porque es uno de los jugadores de más calidad que tenemos en la selección. Pero ahora que no estaba, era su oportunidad para jugar como a él le gusta o como a él le funciona, que es con dos centrales altos allí en la defensa. Pero, él solo utilizó a uno, ¿ok? Utilizó a Sierra Alta. Ok. Entonces, hay varias cosas con Sierra Alta. Pero primero vamos a hablar de Reinaldo Rueda. Reinaldo Rueda, si fuese un técnico chileno, si hubiese sido Héctor Tapia, uno de estos que hemos propuesto por acá, ¿ok? No fuese más técnico de la selección chilena. Y si lo fuese, tuviese la prensa comiéndoselo vivo en estos momentos y mucho antes, ¿ok? Pero como no es chileno, se le trata bien, ¿ok? Si un técnico chileno hubiese hecho lo mismo que hizo Rueda de Ángelo Sagal, dale con Junior Fernández, dale con Ángelo Sagal, pero no solo eso, sino que hay incluso los medios nacionales lo defienden. O sea, ya... es increíble. Lo defienden. Dicen que, él prácticamente no ha tenido a la selección porque el único torneo oficial fue a la Copa América y peleó un tercer lugar. ¿Pero a quién le ganó? De los rivales directos. A Uruguay. Y el otro rival directo fue Perú y se perdió por goleada. ¿Ok? El partido de Colombia en la Copa América. Pero, en realidad, si eso lo pasamos, lo llevamos a una equivalencia a las eliminatorias, eso es quedar fuera o pelear al repechaje. Eso es. Si Rueda fuese un técnico chileno, ya no estuviese al mando de la selección. No estuviese. Entonces, ¿qué pasa con Sierra Alta? Sierra Alta no es... no es constante en su club. ¿Ok? Sierra Alta no es constante en su club. Y una de las cuestiones que ahora Rueda agregó a su filosofía de trabajo, ¿ok? Porque antes él tenía un sistema bien definido. Donde siempre utilizó el mismo sistema. Y ahora, más o menos, sigue utilizando el mismo sistema, pero le agregó algo nuevo. Algo con lo que él está experimentando con la selección chilena. ¿Por qué? Porque la selección chilena no le importa. Entonces, él puede experimentar. Y luego, cuando él se vaya de Chile y tome otro club o otra selección, él con los resultados de ese experimento, ahí es donde va a sacar sus conclusiones. ¿Ok? Entonces, ¿a qué me refiero? Hay algo que se instauró debido a Peckerman. Hay algo que Peckerman instauró, ¿ok? Introdujo en la prensa colombiana. Que es que no que la calidad del jugador no es lo único importante. lo otro importante es si ese jugador está jugando en su club regularmente. ¿Ok? Entonces, si un jugador ha demostrado mejor calidad en el pasado pero no está siendo muy constante en su club, otro jugador que sí está siendo constante en su club puede estar al mismo nivel o incluso un nivel más arriba. Eso fue algo que Peckerman introdujo en la prensa colombiana. y ahora es algo que de lo que Bielsa se ha empapado. Entonces, Rueda se ha empapado. Entonces, ¿a dónde Rueda no tiene idea del fútbol chileno? No tiene idea. Ok, el fútbol chileno en los años recientes ha tenido los ojos del mundo encima, del mundo futbolístico. Pero parece que Rueda andaba mirando para otro lado. En el mundial del 2010 se llegó a Sudáfrica con el chupete suazo lesionado. En el mundial del 2010 el del 2014 se llegó con Medel Vidal y Sánchez. Me parece que los tres llegaron lesionados. ¿Dónde estaba Reinaldo Rueda? No sé. No se enteró de eso. ¿Ok? Pero entonces cuando a mí me dicen que Alexi Sánchez no es regular en su club y cuando a mí me dicen que otros jugadores no son regulados en su club y ya ese jugador me demostró a dónde puede llegar. Ya después si rinde o no conmigo ese es mi problema. Eso no es problema del club. Eso es mi problema. Es el problema del técnico. ¿Ok? Entonces ha estado haciéndole bullying a Alexi Sánchez todo este tiempo haciéndole bullying a Alexi Sánchez que tiene que jugar más que tiene que ganarse la titularidad que puede llegar a un mejor nivel si Alexi Sánchez está jugando incluso mejor que antes. O sea que antes que hace hace un año donde sí quizás pasó un periodo de estancamiento cuando estaba en el Manchester United. Entonces un bullying con Alexi Sánchez y Alexi Sánchez fue el que le salvó un gol ayer. Le salvó un gol. ¿Ok? Además fue uno de los mejores jugadores pero no fue el mejor. Alexi Sánchez no fue el mejor jugador ayer. ¿Ok? No puede ser el mejor jugador del partido un tipo que está su compañero Pinares allí para un ataque y él le niega el balón y prefiere retroceder la pelota hasta atrás casi que hasta el arquero en dos oportunidades siendo que Pinares es un jugador que se le está dando una oportunidad en la selección siendo que Pinares entró de cambio de sustituto y venía fresco. O sea ese es el jugador al que le tengo que dar la pelota entró fresco y quiere demostrar tiene hambre de demostrar. Entonces ese jugador no puede ser el mejor jugador de un equipo por más que haya hecho realizado una anotación. ¿Ok? Pero pero cuando juega su amigo Isla en el minuto 85 que sabemos que Isla ya no llega al minuto 85 ya no llega. ¿Ok? Pero cuando viene Isla ahí Alexis Sánchez sí se la da a Isla en el minuto 85 un tipo que cuando está incluso fresco no saca un centro bueno a lo más saca un pase ahí horizontal. ¿Ok? Entonces ayer en un partido donde las opciones realmente no sobraban eran escasas dos oportunidades y nada. tampoco puede ser el mejor jugador de un equipo Vidal en la parte ofensiva sí fue el mejor pero no puede ser el mejor jugador de un equipo porque allí estaba Vidal allí estaba Charles Aránguiz y estaba Baeza y uno de esos tres uno de esos tres es el responsable del segundo gol porque rechaza Sierra Alta y ahí tenía que haber estado el mediocampista defensivo y ninguno de los tres estaba estaba marcando una zona en vez de marcar a un jugador marcan una zona si en una zona no hay nadie no tengo por qué marcarlas las zonas no hacen goles los goles lo hacen los jugadores ok por eso es que no me gusta en uno de los videos de la primera temporada o de la segunda temporada y hace muchos videos atrás que no me gustaba Coates porque marca dos jugadores a la vez y muchas veces no marca ninguno porque marca una zona las zonas no hacen goles los jugadores son los que hacen goles ok entonces tienes que estar atento donde están los jugadores rivales y para allá es para donde me tengo que mover entonces Vidal si hizo un gran partido Alexis Sánchez si hizo un gran partido pero ninguno de los dos fue el mejor el mejor fue Sierra Alta además que muchos me escribieron que Sierra Alta no tiene juego de pies pero incluso ayer así tendrá de hambre este jugador y de ganas de demostrar por la selección que incluso se llegó a pasar un jugador en una jugada donde ya estaba más adelantado ok entonces el mejor jugador del equipo fue Sierra Alta entonces hay algo que choca con lo que siempre la vieja escuela de ruedas y las nuevas teorías que Rueda está absorbiendo especialmente del medio colombiano entonces acá en Chile un jugador que llega a cierto límite a un cierto tope ya básicamente esa es la referencia básicamente esa es la referencia es como los jugadores brasileros son igual se mantiene muy bien en el tiempo ok quizás los jugadores chilenos no son tan buenos o no son tan habilidosos como los jugadores brasileros pero también tienen esa característica que más o menos se mantienen en ese tope ok no es que se les olvidó el fútbol ya muchos me van a decir sí pero los partidos y ser constante es importante sí es importante sí ok por acá no nos sobran jugadores entonces hay que jugar con lo que tengo y además tengo que ser responsable y tengo que ver por mis propios ojos cuando estaba Eduardo Vargas allá donde estaba el genio Julián Nagelsmann que hablamos de él en este canal ok de la teoría de 1994 que son técnicos que son muchos más agresivos porque ellos están en el sistema del fútbol a partir o después de 1994 cuando una victoria vale 3 puntos sino 2 a esos técnicos no les gusta el empate así como a Sampaoli ok aunque Sampaoli sí empezó a jugar justo en el año 1994 y me parece que sí alcanzó a jugar unos meses en en ese sistema pero también digamos que entra en esa categoría que fue lo que pasó con Julián cuando estaba a cargo de Alexis de Eduardo Vargas perdón de Eduardo Vargas lo cambiaba de puesto lo ponía ahí pero Eduardo Vargas es como Lewandowski 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 él juega solamente allí es allí solo puede jugar allí si quieres que rinda lo tienes que colocar allí ya sí él puede jugar acá pero no es Eduardo Vargas ese es otro jugador cuando lo colocas acá o acá es otro jugador él solo puede jugar allí Lewandowski entonces ¿qué era lo que hacía Julián? lo cambiaba pero cuando Eduardo Vargas venía para Chile le salía goleador de la Copa América de la otra Copa América hacía goles por eliminatorias y cuando lo tomaba el alemán lo ponía a jugar mal entonces ¿qué empezó a decir la prensa? o mucha gente que no que buscaban excusas pero nunca no se atrevían a hablar mal del alemán no se atrevían ¿ok? entonces acá hablamos hemos hablado harto de de Julián por la teoría de 1994 y hemos hablado harto de Julián en el pasado cuando estaba a cargo de Eduardo Vargas no los puedes cambiar pero ahora que Julián Agelsmann se hizo un poquito más famoso porque llegó lejos en la Champions League y salió la luz un poco como él hace su trabajo él cambia a sus jugadores de puestos en los entrenamientos para que los jugadores tomen un poco más de contexto y sean más asertivos al momento de tomar decisiones donde tienen que tomar una decisión en un instante y además de eso lo cambia además de que lo cambia de puesto en los partidos lo cambia de puesto en los entrenamientos donde ya lo cambia de puesto salió la luz en todas las posiciones ¿ok? me imagino que hasta de defensa que no está mal no está mal no lo veo mal ¿ok? pero en los partidos él colocaba a Eduardo Vargas allí y no sirve y ahora que salió eso a la luz más decimos con más razón de que ese técnico le estaba haciendo daño a Eduardo Vargas ¿ok? porque hay jugadores que simplemente no les puedes hacer eso es el caso Lewandowski entonces ese es Eduardo Vargas él solo funciona allí entonces rueda aquí viene un choque de de filosofía él dice hay dos cuestiones una él dice que los que no están jugando regularmente en su club no tienen realmente ganada la titularidad o los presiona les hace bullying como lo hace como Alexis Sánchez ¿ok? lo menos que necesita Alexis Sánchez es ese bullying porque es algo que lo repite lo repite lo repite lo repite está bien que lo digas una vez o que lo hables en privado con el jugador pero lo de Alexis Sánchez se ha vuelto repetitivo entonces cortala compadre cortala ya ya nos enteramos lo que piensas ¿ok? además dejas para hacer experimentos acá en Chile acá en Chile te contrataron para que hagas lo que siempre has hecho cuando vuelvas a tomar la selección de Colombia ahí experimentas o cuando regreses a Brasil allá experimentas ¿ok? pero te aprovechas de que la prensa acá en Chile no tienen idea de lo que estás haciendo y estás experimentando acá volvamos no tienes regularidad en sus equipos pero el mejor del partido fue Sierra Alta y Sierra Alta no tienes regularidad en sus equipos en su club no tienes regularidad y fue el mejor entonces tu teoría esa de los medios de comunicación allá en Colombia se viene a pique eso que Peckerman metió allá en Colombia ¿ok? quizás allá funciona pero esto es Chile compadre esto es Chile acá las ideas de Peckerman no las vengas a meter tratar de introducirlas acá para tus excusas de poner a un jugador o a otro entonces uno tu mejor jugador del partido habiendo jugadores como Alexis Sánchez que jugaban en el Inter que tienen tiempo en Europa Vidal el mejor fue Sierra Alta el mejor no tiene regularidad y además de eso además de eso colocas a jugadores como por ejemplo Vargas como por ejemplo Nicolás Díaz ellos no tienen regularidad en sus equipos y ustedes me van a decir pero ¿cómo? ellos sí juegan en sus equipos de titulares sí pero no juegan en esas posiciones no juegan en esas posiciones entonces es la misma lógica si ese jugador no juega con regularidad en esa posición en su club se aplica la misma lógica no puedes esperar que si lo cambias de puesto te va a rendir entonces tu lógica la aplicas arbitrariamente donde te conviene cambias a los jugadores de puesto ok porque Nicolás Díaz sí puede jugar pero puede jugar de lateral no de carrilero ok realmente Nicolás Díaz no fue que jugó mal él no jugó mal sino que la posición él no sabía dónde ubicarse ni defendía ni atacaba estaba en un limbo donde sí participó en alguna jugada sí pero no tuvo presencia en el partido mientras estuvo ok y no fue culpa del jugador a lo mejor no es un jugador de selección pero no lo puedo juzgar en un partido donde tiene un técnico que está confundido como rueda no lo puedo juzgar ok entonces no puedo juzgar a Nicolás Díaz ahora por qué ya esa es con la filosofía de los jugadores que no tienen que tienen regularidad o que no tienen regularidad y ahora vamos con su sistema de siempre que es dos jugadores altos allí en los centrales que son ayer eran Rocco y eran Sierra Alta y hoy lo utilizó solo a uno entonces ¿por qué no los colocaste a los dos? siendo que ya sabemos que Rocco cuando juega en la selección ya sabemos qué esperar no es una interrogante ya sabemos qué esperar colócalo a lo seguro no que le quiero quizás le quería dar oportunidad a otros jugadores que por cualquier razón no está mal pero no cuando tienes tantas ausencias cuando tienes tantas ausencias ya tratas de cubrir algunas partes donde ya tienes algo que ha funcionado antes o que al menos sabes qué esperar que era Rocco y Sierra Alta muchos me han dicho que no tienen juego de pies y es cierto eso ya lo hemos explicado pero hay un video que se llama ¿por qué Rueda no fue al mundial con Colombia? y ahí explicamos cómo juega Rueda donde él tiene dos saltos que luego se la pasan a los jugadores a los jugadores que sí tienen un juego de pies ok pero repito Sierra Alta incluso se llegó a pasar a un jugador ayer porque tiene hambre de estar en la selección de darse a ver de llegar luego de esta doble fecha a su club y mostrar allí un video mira mira lo que hice reclamar un lugar en su club subir de precio lo que sea entonces lo mismo pasó con Pinares que no se la pasó a Alexis Sánchez no se la pasó y no sé qué más lo de tener tantos lo de haber usado básicamente una línea medio escondida de cinco donde realmente el único delantero era Suárez porque no estaba Cabane entonces no necesita cinco cinco defensas ok porque cinco defensas no van a marcar a un jugador cuando está en esa línea lo que necesitabas era gente que lo marcara en el camino ok entonces necesitaba quizás meter a Reyes o algo por el estilo ya sabemos que fue en salida no funciona de carrilero ya con lo de ayer fue suficiente él funciona de lateral como tal o allá en la punta como tal pero el carrilero bajó un poquito baja un poco el nivel de comparado cuando juega en los otros dos por alguna razón no llama a Puch para el partido con Colombia Puch hubiese sido muy importante porque ya hemos explicado cómo juega Colombia cómo juega Queiroz hay un vídeo que se llama Irán y la política ahí explico cómo juega Queiroz y una de las formas de hacerle gol a los equipos de Queiroz es con velocidad y lo otro es lo de Sebastián en Vegas que ya lo mencionamos en el vídeo anterior que él debió ser el responsable el responsable de esa banda y simplemente no jugar con carrileros sino derechamente con cuatro atrás especialmente ok te creo que en el principio metiste a tus cinco defensas atrás pero ya después cuando te diste cuenta que el juego no estaba por ese lado no iba la cosa hubieses podido armar tu 4-3-3 ok entonces lo otro que sucedió fue que cuando entró cuando estaba Nicolás Díaz al principio en los primeros minutos del primer tiempo hizo jugar mal a Aránguiz hizo que Aránguiz se fuese mucho a ese extremo y le era muy difícil conectarse con Alec con Vidal luego sí definitivamente el ataque se vino por este lado todos los ataques se empezaron a venir por acá porque hizo jugar mal estaba haciendo jugar mal a Aránguiz y a Vidal un poco ok pero eso fue responsabilidad de Reinaldo Rueda entonces esperamos que Reinaldo Rueda empiece a aclararse la mente a tener una idea de juego que esperamos que sea la que siempre utilizó porque si no esto puede terminar mal pero incluso si esto no termina mal incluso si esto no termina mal cuando estén todos los jugadores ya nos hemos dado cuenta que Rueda en el partido contra Uruguay no supo leer contra bueno en este partido contra Uruguay no supo leer que la línea de 5 no le era necesaria pero en el partido contra contra Perú en el 3-0 no tiene capacidad de reacción no hace cambios no tiene visión para los cambios entonces incluso cuando regresen todos los jugadores titulares eso va a traer problemas eso puede traer problemas entonces no juega Rueda no juega ni a lo Rueda ni juega a lo nuevo que quiere ser porque tiene contradicciones tiene cosas que chocan con esa filosofía de su sistema con la filosofía de los jugadores que son regulares en su club como son el caso de los jugadores que si son regulares en su club pero no en la posición en la que él los pone entonces su lógica tiene contradicciones acá le pedimos que juegue como Rueda ok y que así como le dio la oportunidad a Sagal un jugador que perdió un gol con el arco para el solo en la copa de confederaciones y a Junior Fernández que insista con otros jugadores o por qué no lo insistió antes ok eso ha sido todo por este video pronto sacaremos el video de la previa contra Colombia si les gustó el video le pueden dar a like bonito para arriba me gusta lo pueden compartir así otras personas pueden conocer de este video no olviden suscribirse si aún no lo han hecho así les llega una notificación cuando saquemos nuestro próximo video les recuerdo que tenemos tres enlaces donde nos pueden hacer un aporte una donación a Patreon GoFundMe.com y Flow.cl y se despide de ustedes la Biblia del Fúrgol del Fúrgol la Biblia del Fúrgol el Ángel